Chicos, hoy os quiero hablar de la plataforma que utilizo para hacer análisis técnico, la plataforma que veis que utilizo todos los domingos a las 3 y media en los análisis que hacemos aquí en directo. Y como os podréis imaginar, es una de las preguntas más frecuentes, sobre todo por Instagram, tanto por una parte, ¿qué plataformas utilizo o cuáles me parecen mejores? Y por otra parte, ¿qué brokers utilizo o cuáles me parecen mejores? Así que si queréis también un vídeo sobre qué brokers utilizo, simplemente dejarlo en comentarios. Si os gusta la idea del vídeo, le dais un pequeño like y vamos directamente a ver qué plataforma utilizo para hacer análisis técnico y por qué la utilizo. Bien, la plataforma que utilizo yo personalmente, no tiene por qué ser la mejor ni la peor, es la que me sirve a mí y os voy a explicar por qué. Es la plataforma XStation, es la que veis aquí todos los domingos, es la misma, exactamente la misma. De hecho, veis aquí parte del análisis que hicimos el domingo pasado. Y en este caso es una plataforma del broker XTB, es decir, para poder utilizarla es necesario hacerlo a través del broker XTB. No es una plataforma, en este caso, que vaya en solitario, sino que va ligada a este broker. Como os digo, no tiene por qué ser la mejor opción o la opción que se ajuste más a vosotros, pero en mi caso es lo que se ajusta a mí y por lo tanto, por eso lo uso. ¿Qué características tiene la plataforma XStation y por qué me parece interesante? Bien, lo primero es que es una plataforma que funciona por módulos, ¿vale? Es decir, todo es prácticamente muy personalizable a nivel de visualización. Nosotros aquí, en la parte de arriba derecha, podemos configurar cómo queremos ver el gráfico. Podemos ponerlo en pantalla completa, podemos poner una pantalla total de gráfico, que es lo que soléis ver que tengo yo siempre. Podemos abrir un panel nuevo, un contenedor nuevo en la parte de abajo, donde podemos añadir tanto aquí como aquí en el panel de arriba como en el panel de abajo diferentes pestañas. Veremos ahora de qué son cada una. Noticias, cotizaciones, órdenes pendientes. Aquí podemos poner exactamente las mismas. Cotizaciones, noticias, órdenes pendientes. Por lo tanto, podéis configurarlo como vosotros queráis. Y podemos hacer lo mismo abriendo un panel vertical, ¿vale? O ambas cosas. Panel horizontal y panel vertical. Vamos a abrir el panel vertical, porque en el panel vertical veis que tenemos, pues, cotizaciones, ¿no? O lo que tengo puesto yo es cotizaciones. Como digo, podéis personalizarlo totalmente. Lo único que está un poco más fijo, si no me equivoco, o yo al menos nunca lo he eliminado de aquí, es la parte de gráficos en esta parte derecha. Si la elimino de aquí, ¿la podría poner aquí? No lo sé. No quiero probarlo, no quiero liarla, ¿vale? Pero podéis intentarlo y probablemente sí que se pueda. Tenemos una zona de favoritos, donde podemos tener todos los instrumentos. Básicamente, en cotizaciones vamos a encontrar todos los instrumentos disponibles, que en este caso hacen referencia al Broker XTB, y que aquí en favoritos, pues, podéis poner lo que queráis. Aparece una lista predeterminada. Como veis, yo no la he cambiado nunca. ¿Por qué? Porque soy un energúmeno, soy un enfermo, y yo me sé los tickers de memoria. Es decir, si yo aquí quiero poner Tesla, pues, yo me sé el ticker de memoria. No necesito ir y buscar Tesla. Entonces, bueno, probablemente vosotros no estéis tan enfermitos como yo y necesitéis usar alguna lista similar a esta. Entonces, en la parte izquierda tenéis esta parte de cotizaciones, donde tenéis la parte de favoritos, que vosotros podéis elegir. Tenéis la parte hot, que es básicamente lo que más se está operando, lo que más se está moviendo. Tenemos una parte de zen, que nunca me ha quedado claro qué es lo que es, la verdad. Pero bueno, tenemos, sobre todo se ve aquí una mezcla un poquito de todo, de criptomonedas, materias primas y demás. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque está todo un poquito más ordenado, ¿no? Que es la parte de forex, donde tenemos los majors, los minors y tenemos por aquí emergentes, ¿no? O lo que ellos llaman emergentes. Básicamente, más importantes, un poquito menos importantes y más alternativos, podríamos llamar, en lugar de menos importantes. Tenemos la parte de índices, donde podemos encontrar los índices, pues, de América, o sea, divididos, subdivididos por continentes, aprox, Asia-Pacífico, está todo junto por aquí. Y luego Europa. Tenemos las commodities, también agrupadas por energías, agrupadas por metales industriales, metales preciosos, lo cual está guay, porque también es más fácil de visualizar. Y si vosotros queréis encontrar, ostras, la industria está en esta situación y, por lo tanto, los metales pueden salir favorecidos o perjudicados, los que se utilizan en industria. Vale, pues voy directamente y tengo aquí los metales industriales. Ostras, estamos en crisis y quiero tener una alternativa, algo que mantenga más el valor. Bueno, pues metales preciosos puede ser una alternativa, ¿no? O un valor refugio clásico, ¿no? Que se suele utilizar. Entonces, lo tenéis ordenado, más fácil para encontrar. Tenemos la parte de cripto, donde, como podéis ver, pues, hay bastantes criptomonedas disponibles. Tenemos la parte de acciones, ¿vale? Que se pueden operar a través de CFDs o se pueden operar a través de acciones al contado. Y tenemos también por países, pues España, el que esté malito de la cabeza y opere acciones españolas, pues aquí las tiene disponibles. Tenemos Estados Unidos, que como ya sabéis, es el mercado principal en el que yo suelo invertir. Y lo bueno es que esto, que hay acciones al contado, es decir, para invertir a largo plazo, una alternativa muy, muy interesante. Y luego tenemos los ETFs, lo mismo. Como versión CFD, que los CFDs están interesantes, pues por si quiero ir corto, por ejemplo, pues utilizar los CFDs puede ser una opción. Y luego tenemos los ETFs al contado, podríamos decir, igual que las acciones al contado, donde compramos el ETF en sí. Y, bueno, para invertir a largo plazo o lo que sea, pues aquí hay una buena alternativa, ¿no? Entonces, yo como me soléis ver, normalmente suelo tener así el gráfico. Porque, como os decía, estoy un poco malito en la cabeza y me sé los tickers de memoria. Entonces, yo clicando aquí puedo poner el ticker que quiera o desde aquí abajo, que me voy a colocar a la derecha para que lo veáis, ¿vale? Ahí estoy a la derecha. Desde aquí abajo puedo añadir un gráfico nuevo. Cada una de estas pestañas de abajo son gráficos que tengo abiertos. Es decir, yo quiero añadir un gráfico, voy aquí abajo y digo, venga, voy a añadir el gráfico de Tesla. Y vengo aquí y tengo Tesla en CFD. No sé si se verá porque quizás tenéis que hacer mucho zoom en el vídeo. O tengo el Tesla de la bolsa de Alemania, Tesla de la bolsa de Italia, Tesla la acción al contado en sí o Tesla en la bolsa americana. Bueno, pues yo voy a añadir bolsa americana. Venga, Tesla. Pues ya tengo aquí Tesla, el gráfico de Tesla, la acción al contado que cotiza en la bolsa americana. Lo tendría ya en el gráfico, tendría ese gráfico abierto. ¿Qué quiero cambiar este gráfico de aquí? Que como veis, lo voy a poner aquí en la parte de la izquierda, ¿vale? Porque se abre siempre a la derecha. ¿Que quiero cambiar el gráfico de aquí a otro gráfico? Pues puedo cambiarlo. Puedo venir aquí arriba y poner, venga, Apple. Pues tengo Apple aquí. Y lo tengo ya aquí abierto, ¿vale? No se añade uno más, sino que desde aquí puedo cambiar el gráfico que tengo abierto. Y puedo eliminarlo desde aquí abajo. ¿Qué más voy a encontrar aquí arriba? Bien. Lo que voy a encontrar aquí arriba es la I de información, donde vamos a tener diferente información sobre el activo, qué comisiones me cobran, pues qué tipo de activo es, de dónde es, qué horario de apertura y de cierre tiene, lo cual es bastante interesante. Y luego vamos a tener la parte de actuación, ¿no? Donde nos ponen un poco el rendimiento que ha tenido durante los últimos meses. Ya vemos que esta semana lleva un 4% en positivo, pero en lo que llevamos de año, ¿no? O un año hace atrás, pues llevamos un menos 14%. Entonces tendríamos ahí un poco los rendimientos para revisarlos de forma muy, muy, muy sencilla. La temporalidad, que podemos aplicarla a todos los gráficos o aplicarlo a cada gráfico en individual. Y tenemos por aquí, sobre todo esto de aplicarlo en todos los gráficos tiene más sentido. Ahora lo veremos cuando tenéis varios gráficos aquí en pantalla, ¿vale? Se pueden poner, por ejemplo, si queréis ver 3 gráficos a la vez, 4 gráficos a la vez, se pueden poner, ahora os explicaré cómo, y si queréis verlos todos en la misma temporalidad para hacer una comparativa o lo que sea, pues tiene mucho sentido tener esta opción, ¿no? Si no, pues podemos cambiar a diario, semanal, mensual, horario, lo que queráis. Tenemos aquí una parte de trading, ¿vale? Donde podemos poner el volumen que queremos abrir, podemos abrir o cerrar la operación, podemos añadir un stop loss, ¿vale? Podemos poner on, pues un stop loss a tanta distancia, un take profit a tanta distancia. Podemos ponerlo off, cada uno lo que quiera, ¿no? Tenemos una parte donde podemos abrir órdenes pendientes de forma sencilla y podemos simplemente clicar aquí y podemos colocar la orden pendiente donde nosotros queramos. Esto se puede hacer también de forma manual, o sea, no hay ningún problema. Tenemos la parte de tunear el gráfico, digamos, velas, líneas, Heiken Ashi, pues cada uno lo que más le guste, ¿no? Y tenemos la parte de zoom y la parte de moverse en el gráfico, donde podemos coger diferentes opciones, como puede ser acercar a alejar zoom, autoajustar, mover cotización a precio actual o a cotización actual, mover el precio a cotización actual, esto cuando se genera una nueva vela, pues se te mueve automáticamente el gráfico. Y la parte de desplazar, que es básicamente este espacio que queda a la derecha, que para mí es muy cómodo tenerlo un poquito desplazado siempre. Es decir, que yo cuando voy lo máximo posible, es decir, yo puedo ir a la izquierda y lo máximo posible a la derecha, que me quede un hueco, que no se me quede aquí y no pueda avanzar más, ¿vale? Parece mucho más limpio cuando me queda un hueco por la derecha, a mí al menos se me hace más cómodo y por eso lo tengo puesto así. ¿Qué más? Aparte de los gráficos, como os decía, o sea, podemos poner en cuadrículas y todos los gráficos que teníamos aquí abajo abiertos se nos colocan así. ¿Vale? Podemos cerrar gráficos, podemos abrir gráficos y aquí, pues un poquito lo que os decía antes, ¿no? Si nosotros vamos a la temporalidad de un gráfico, el que nos apetezca y le vamos a aplicar a todos los gráficos, pues nos cambiaría en todos. ¿Tiene sentido? Pues en ciertos casos, y depende de la operativa que hagáis, pues puede tener más o menos sentido. Lo podemos tener en vertical, que aquí aparece un poco sucio, pero porque hay muchos gráficos, pero imaginaos que queréis tener el mismo activo en dos temporalidades diferentes. Pues podéis tener el mismo activo dos gráficos abiertos y podéis tener en la mitad de la pantalla, pues una temporalidad, en la otra mitad otra temporalidad, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo en horizontal, pues otra opción también que tenéis disponible para el que la quiera utilizar. Yo generalmente pantalla completa, o sea, ya veis que mis requerimientos de uso de una plataforma no son excesivamente altas, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? La parte de indicadores. Aquí podemos añadir, pues, medias móviles, exponenciales, podemos añadir estocástico, podemos añadir lo que queramos, ¿vale? Una vez que añadimos un indicador, pues lo único que nos aparece es la opción de poder poner la configuración que queramos. Si queremos poner o tunear la configuración, pues lo pondríamos aquí. Aquí tendremos diferentes opciones, en qué temporalidad queremos que sea visible, etcétera, etcétera. Y una vez que lo aplicamos, ¿no? Pues ya tendríamos el indicador, en este caso aquí abajo, disponible. Para eliminar un indicador, muy fácil, simplemente venimos aquí y aquí tenemos dos opciones, ¿vale? Que lo vais a ver muy, muy, muy pequeñito, pero si lo veis al lado de vuestra plataforma lo vais a ver muy sencillo. Tenemos tres líneas aquí que hace referencia a configuración. Podemos reconfigurar, podemos suprimirlo desde aquí o restaurar por defecto o lo que sea. O podemos simplemente darle a la X que hay aquí. Que vais a ver que cuando le doy el indicador desaparece, ¿verdad? Lo mismo si es un indicador que está aquí arriba. Por ejemplo, si vamos a poner una media móvil exponencial y lo ponemos así, pues lo que ocurrirá es que nos aparece aquí el texto, ¿vale? Se nos agruparán aquí todos los textos de todas las medias y todos los indicadores que tengamos disponibles. Y simplemente, pues si le damos a la X, se elimina al igual que antes. Por otra parte, tenemos también una herramienta para medir, ¿vale? Que es la siguiente herramienta, que si yo mantengo clicado desde aquí abajo y sin soltar subo hasta aquí arriba, por ejemplo, pues ya veis que me pone que esto hace referencia a 832,5 pips, que es un 54,22% de avance en 4 meses y 20 días y con 20 velas, ¿no? En una sucesión de 20 velas. Muy buena revalorización desde el, si veis, abajo del todo, en gris, ¿vale? En la parte baja de abajo del volumen y encima de las pestañas de cada gráfico, tenemos del 25 del 10 de 2020 al 14 del 3 de 2021. Ya veis que en este mercado alcista, el que no hizo dinero es porque no quiso, básicamente, ¿no? ¿Qué más? Tenemos una parte de líneas de todo tipo, ¿vale? Tenemos líneas de tendencia, canales, líneas verticales, líneas horizontales, bueno, simplemente dibujar una línea. Si hacemos doble clic podemos cambiar diferentes configuraciones, igual que con cualquier indicador, si hacemos doble clic en el indicador podemos cambiar todo esto y si le damos a suprimir, pues simplemente se eliminaría, ¿ok? ¿Qué más? Tenemos una parte de figuras, que tenemos rectángulo, elipse, triángulo. Tenemos una parte de Fibonacci, que tenemos retrocesos, arcos y todo tipo de herramientas de Fibonacci. Tenemos una parte de otros, podríamos llamar, ¿no? Donde tenemos líneas de velocidad, abanicos de GAN y demás. Y tenemos una parte de etiquetas, ¿vale? Donde tenemos textos, tenemos etiquetas de precio, tenemos pues diferentes dibujos para etiquetar el movimiento del precio, como pueden ser las ondas de Elliot, ¿no? Pues imaginaros que podemos dibujar aquí un, uno, dos y tres, aunque no cumpliría exactamente bien, pero bueno, para que os hagáis una idea simplemente de a qué hace referencia esta etiqueta, ¿no? Que en este caso es de Elliot. Pues una etiqueta de precio, pues podemos colocarla aquí y nos indica, oye, esto está a tanto. Simplemente, pues si nos hace falta para algo. Tenemos múltiples opciones, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos la opción de abrir un nuevo gráfico, que se puede hacer desde aquí, desde aquí abajo, como habéis visto antes. Y tenemos la parte de capas, ¿no? Donde podemos ocultar, vamos a decir, lo que queramos. Oye, no quiero ver indicadores ahora mismo. Vale, pues lo puedo ocultar desde aquí y lo puedo volver a mostrar cuando quiera, ¿ok? Y la parte de compartir, que me parece súper interesante, por último, que si quiere cargar, pero bueno, básicamente se nos genera como una especie de pantallazo, podemos copiar una URL y compartirla o podemos guardarlo como imagen. Tenemos la opción también de compartir por Twitter y demás, pero es súper, súper útil, sobre todo cuando queréis compartir un análisis o lo que sea, cuando, por ejemplo, estamos en el grupo y queremos compartir un análisis o, pues si queréis pasarle algo a un amigo o cualquier cosa similar. Así que es súper, súper útil. Como veis, una plataforma muy sencilla de utilizar. Yo ya veis que tengo muy pocas exigencias a la hora de utilizar una plataforma. Cumple todas las exigencias que yo tengo y, por lo tanto, por eso la utilizo, ¿no? Todas las semanas, lo podéis ver en los directos, como suelo utilizar esta plataforma. La llevo utilizando, pues, muchos años. Nunca me ha generado ningún problema. Siempre me ha dado facilidades de uso y simplemente por eso la utilizo y nada más. Así que, chicos, si os ha gustado el vídeo, como siempre, un like. Cualquier duda que tengáis abajo en comentarios. También recordad una cosa. Abajo en la descripción os dejo recursos formativos. Si queréis aprender todo lo que hago, todo lo que veis en los análisis de los domingos o todo lo que veis en los resultados que comparto diariamente en Instagram, lo tenéis abajo en la descripción. Nos vemos en siguientes vídeos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.